Los deportistas acompañados de los docentes de educación física escucharon las indicaciones necesarias para luego competir en pruebas de velocidad como los 60, 80 y 100 metros planos. El atletismo es una disciplina que le ha dado a Caña triunfos de todo tipo y modalidad a nivel del norte de Santander y Colombia. El colegio Caro viene haciendo un proceso con los estudiantes de los grados, tratando de escoger los mejores en cada curso. Como ustedes bien sabido, allá se nos dificulta porque el colegio no cuenta con un campo adecuado para esto. Sin embargo, los cuatro profesores de educación física hemos tratado de hacer lo mejor y de escoger a un grupo de estudiantes. Este año nosotros quisimos participar en el colegio, pues es la primera vez que participa en las pruebas. Entonces, hubo distintos tipos de deportes, entre esos nosotros vamos a participar en el atletismo, nuestro colegio está representando y, por supuesto, incentivando a los muchachos para que practiquen deporte, tengan una vida saludable y practiquen y se enamoren por tener deporte, practicar una vida saludable. La disciplina de atletismo continuará este jueves 25 de julio a partir de las 7 de la mañana, bajo la orientación del monitor Carlos David Malagón Rosso.